Hablabas de Brasil, pasaron cosas importantes en Brasil. Sí, en Brasil pasaron cosas muy importantes porque la presidenta Dilma Rousseff, ahí la vemos con los expresidentes, con Lula, con Fernando Enrique, abrió lo que se llama la Comisión de Verdad para investigar todos los crímenes de la dictadura de 1964 a 1985. Va a haber dos años para investigar, pero bueno, lamentablemente, lo que se investigue, los culpables, no serán llevados a la justicia porque la ley de Anistía de 1979 lo impide. Ahí estamos viendo las protestas de aquel momento.